¡Alto, arco! ¡Izquierda, arco! ¡Alto, 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 arco! Pero vamos a ver, Sánchez, si tú lo más que has dirigido es una yunta de bueyes. ¡Alto, arco! ¡Alto, arco! ¡Alto, arco! ¡Alto, arco! Yo solo digo que mi amigo Ángel, una excelente persona, por cierto, dosía justo así antes del último rebrote. ¿Y curó? Lo mejor es que lo mejor es que guarde reposo absoluto y ayuno. Lo mejor es que guarde reposo absoluto y ayuno. ¡Eso, reposo, reposo! ¡Alto, arco! 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 ¡Venga! ¡Alto, arco! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Están a gusto los señores o desean que les arrope un poquito? Si quiere nos puede cantar algo. Pero suavecito, ¿eh? Muy bien. ¡Las cuarenta en bastos voy a cantar! ¡Arriba, Tajo de Lagos! ¡Qué brusquedad! No, Sánchez. ¡Brusquedad es cuando empieza a darte patadas en las partes! ¡Ay, pero hombre, pero hombre! ¡Jeromía! ¡Y Jeromía ni Moisés! ¡Y cuárrate, coño! Vamos a ver. ¿Se puede saber desde cuándo se echa la siesta a la hora de la limpieza? Urquiza nos ha dado la tarde libre. ¿Que Urquiza os ha dado qué? Mira, Agustín, antes mentías con mucho más talento. Que no, que no, mi sargento, que no, que es verde, ¿eh? ¡Bueno, pues aunque lo sea! Este dormitorio es una cochambre, hay que limpiarlo. Desde luego, ¿quién me iba a decir esto de ti? Pero bueno, Morales, esto es el colmo. O sea, resulta que ahora soy yo el ogro. No, mi sargento, diga usted que no. Usted es un santo. Agustín, te la has cargado por decir bobadas. ¡Vamos! ¡A limpiar! Y averiguaré qué pasa aquí. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Ya no se saluda? ¿Qué hay, mi sargento? Hace una partida, mi sargento. Venga. Chaval, en el cuartel de usted y mi sargento, ¿estamos? Bueno, bueno. Perdona, perdona, es que estoy escamado. Llevamos unos días que esto es un pitorreo. La verdad es que yo sin ensayar me aburro. Pues claro. A ver, ¿tú entiendes que aquí no se dé ni golpe justo cuando mando Urquiza? ¿Tú lo entiendes? Yo qué sé. O sea, ese es acento. Mis acentos. Dirás que lo era. ¿Por qué estuvimos un cuartel? Esto es una casa... ¿De qué? A ver, echa una fea. ¿A ti qué coño te importa? Fea, eso. Otro. Otro. Otro, ¿qué tal? No me digas que tienes permiso del teniente porque te digo yo por dónde me pasa el teniente. Me gustaría mucho saber por dónde se lo pasa. Caramba, mi teniente era usted. Se me ha caído un duro. Si es que a usted no le importa. No. ¿No le habré hecho daño, verdad, mi teniente? No. Ninguno. No sé por cuánto lo siento, mi teniente. Por esta vez no se lo tendré en cuenta. Pero modere su celo, sargento. No todo en esta vida es disciplina. ¡Oh! Bueno, si no lo veo, no lo veo. Disciplina, camarada Charito. Disciplina y mano dura. Así es como se resuelven los problemas. Pero piensa que solo son niños. Niños son flechas, la simiente de la nueva España. Pero una simiente muy revoltosa. Tú hazme caso. Los metes en cintura y punto. A ti te querría llover, camarada. Bueno, mejor no. La máxima autoridad militar del pueblo mandando a un grupo de mocosos. Lo estaría mal. ¿Estás menospreciando mi labor? Yo. Dios me libre. Pero tus flechas son tus flechas. Tú hazme caso. Aplica mano dura y verás cómo te respetan. Y además la máxima autoridad militar que yo sepa es el comandante Bonacé. Por ahora. ¿Por ahora? ¿Y eso? Porque tengo ciertos planes, pero punto en boca. A la orden de usted, mi teniente. Agustín, hombre. Menos saludos. Que estamos paseando con las novias. Usted diga, mi teniente. Adiós, Charito. No me habías dicho nada. ¿A qué viene eso de novia, camarada? Pongamos que es mi más ferviente deseo. ¿Ah, sí? Pues pídeselo al pilón. Pero, Charito. El pilón de los deseos. Lo llaman en el pueblo. ¿Nunca te lo habían dicho? ¡Camarada! ¡Queda un duro! ¡A ver, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado ya! ¡IVA! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, mi sargento! ¡Dime la pelota! ¿Qué estás hablando conmigo? ¡A cuadrarse todo el mundo! ¡Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡A dar a usted, mi sargento! ¡Ya está bien de pelotitas y tanto cachondeo! No le da vergüenza, sargento, abusar de unos pobres soldados, ¿eh? ¿Yo? Venga, muchachos, seguid jugando. ¡Buen chubi, teniente! Nada de chub, hablas en español, que es la lengua del imperio. ¡Patadas! Patadas. Cuatro patadas, te doy a yo, me cago en... ¡Chucado! ¡Adelante! ¿Da usted su permiso, mi comandante? ¡Hombre, sargento, cuánto tiempo sin verle! ¡Siéntese, siéntese! Muchas gracias, mi comandante. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Dedicada por el maestro Bretón. Una joya, mi comandante. Me alegro de ver que se ha recuperado tan pronto. Es que este tratamiento ha sido mano de santo y de usted. Siete días llevo cinto ser. ¿Desde que se acostó, vamos? He hecho esto y gracias al teniente Urquiza que lleve. Pero le noto preocupado, sargento. No, no, mi comandante. Vamos, vamos. Que yo para eso soy un lince. El teniente otra vez. Pues la verdad es que sí. Verá, mi comandante. ¡Ay! Este Urquiza siempre obsesionado por la disciplina, les trae a mal traer. Pero no se preocupe, sargento. Mañana yo estoy en pie y ya procuraré que abra la mano. No, no, verá, si es que precisamente... Hombre, Pérez, ha venido a ver al comandante. No, no se levante, que no interrumpo. Solo quiero saber si te apetece ya la tisana, cariño. Sí, mi sol. Ahí, ahí, no lo ha castado, no lo ha castado. Usted lo ha cogido, ¿eh? Sí, mi sol. Es un albergio musical lo que hace la cultura. ¡Alto! ¿Quién vive? ¡Alto a la Guardia Civil! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Te dejo seco! Coño, Braulio, apunten para otro lado, que esos chismes se disparan solos. Teniente Urquiza. Ya no se saluda, cabo. ¿Cómo no? A la orden de usted, mi teniente. Pero cuando la Guardia Civil le dé alto, procure no moverse. Yo no me he movido. Me he incorporado, que no es lo mismo. Pero se ha incorporado usted, de una manera harto sospechosa. Bueno, bueno, vamos a dejarlo. De todas maneras, no debería usted beber agua de ese pilón, ¿eh? Puede coger una buena cagalera, dicho sea, con todo el respeto. Hasta ahí llegó el leindoido. Yo me estaba simplemente... refrescando. Usted perdonará, mi teniente, pero no tenemos costumbre de ver gente a estas horas. No faltaba más, cabo. Usted cumple con su deber. Me han acojonado, que es de lo que se trata. Hacemos lo que podemos. ¡Ale, ale! ¡Sigan! ¡Arriba, poña! Arriba. ¿Qué tío tan raro? Tranquilo, Braulio, tranquilo, que ese hombre tiene dos estrellas. No te jodes por tocar la trompeta. No te jod minds. No te jodles por hacer lo que no podemos. No te joder por aparecer los espinos. No te jodes por iran a la trompeta, no te jodes por ir. No, 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 no. ¿O qué crees? Que sí, que sí, que sí. Pero bueno, ¿hoy no se duerme aquí o qué? Llega tiempo, mi sargento. ¿Quiere un traguito? Invita a Sonche. Quiero que os calléis. Me voy a ir a la cama. Y al que le oiga media voz, tiene cocinas hasta el día que entremos en Madrid. ¿Lo entendéis? Pero, mi sargento, es que el teniente... No me digas más, Sánchez. ¿Tenéis permiso del teniente? Sí. Permiso del teniente. Muy bien. Permiso del teniente. ¿Qué coño? Si no les puedes vencer, pues te unes a ellos. Muy bien. Escucha, escúcheme, sargento. Urquiza está loco. Estos están locos. Así que lo mejor que puedo hacer es volverme, loco. Con la uña del pleno, brilló el calván. Cuatro días seguimos sin descansar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Torneta! A la orden, mi teniente. Hoy se toca a Diana más tarde. ¿A qué hora, mi teniente? Ya me ocupo yo. Vete a dormir. ¿Y el relevo, mi teniente? Que ya me ocupo yo, leche. Y dile al centinela que se vaya a dormir también. A la orden, mi teniente. Pero este es el cuartel. Sí, mi coronel. ¿Sin centinela? Mal empezamos. ¡Oficial de guardia! A la orden de usía, mi coronel. Descanso, teniente. Usted debe ser... El teniente Urquiza, mi coronel. Eso, Urquiza. Usted me ha enviado sus informes. En efecto, mi coronel. Veo que no exageraba. Porque esto está hecho una pocilga. Sin duda, mi coronel. ¿Y la tropa? Durmiendo, mi coronel. ¿Cómo durmiendo? ¿Usted ha visto la hora que es? La diana se toca a la sonde. Órdenes del comatante. ¿Cómo a la sonde? Sonde se ha visto. Ordena que toquen diana ahora mismo. Con su permiso, mi coronel. Estoy solo, mi coronel. ¡Morales! Morales, he soñado que tocaban diana. ¿Cómo te sigue soñando? Pero no me grites, por favor. La cabeza. Que alguien me corte la cabeza. Trajo. ¿Pero esto qué es? Un educando de la banda, mi coronel. ¿Educando? ¿Esta gentuza? Sí que la voy a educar yo. ¡Dale, calzón! ¡Compañía! ¡El coronel! Coronel, si aquí no hay. Eso es que sigo soñando. Yo estoy soñando con mi novia de Madrid. Yo también estaba soñando con tu novia. Ay, qué buena está, cabrón. ¡Compañía! ¡Virme! A la orden de Usía, mi coronel, se presenta Sargento Pérez y novedad a la compañía. En eso se equivoca, Sargento. Sí hay una novedad. La novedad soy yo. Verá, Usía, a mi coronel. ¡Sí, Nancio! Si me deja que le explique. No, no, Sargento. Aquí no hay nada que explicar. Duermen como angelitos porque el trabajo ya lo dominan. ¿O no, Sargento? ¿El trabajo, mi coronel? ¡La música, Sargento! ¡La música! Obviamente no estoy hablando del manejo de tanques. Van ustedes a tocar a efectos de inspección la pieza que mejor representa la alegre y marcial virilidad del soldado español. ¿Entendido? ¿La pieza que qué, como ha dicho? ¡No me hagas repetir las cosas, Sargento! A ver cómo se porta, Pérez. ¡Compañera! ¡Fir! ¡Eh! Dios. Alguien se ha enterado de lo que ha dicho. No sé qué de virilidad, mi Sargento. Pues que nos escapan a todos. ¡Ay, qué gran tesoro! ¡Eh, la salud, Angelita! Estoy deseando volver con los muchachos. La gorra, cielo. A ver si ahora se te enfría la cabeza. ¡Ay! ¡Qué haría yo sin ti! ¡Qué bonito! ¿Quién te quiere a ti? ¿Comandante Bonafé? Sí. A la orden de UCI, a mi coronel. Soy el coronel inspector Sánchez de Melgar. Por lo que veo, ha sido en vano tenerle al tanto de mi llegada. Al tanto, yo. Comandante, cuando se anuncia una inspección, hay que ser más vivo. Tener el cuartel en orden. No ha hecho un desastre. Pero, ¿quién ha avisado? Pero es que no lee usted su correspondencia, comandante. Porque esta es mi carta. Perdón, mi coronel. ¿Qué quiere usted ahora? La pieza que hay que tocar. Los voluntarios. Supongo que la conocen. Los voluntarios. ¿Qué, comandante? ¿Se lo he puesto fácil o no? Es verdad. Le confieso que no la recuerdo. Verá, mi coronel. A veces tiene lagunas mentales. ¿Cómo ha estado malito? Es natural. Los años no perdonan. Las facultades declinan. Oiga, que ha sido solo un catarro, ¿eh? Que mi marido está perfectamente. Pero la milicia exige más. El mando agota. Yo siempre he cumplido con mi deber. Sin duda, comandante. Sin duda. Tal vez el ejército cometió una injusticia con usted, sacándole de su retiro. Tal vez sería conveniente que vuelva usted a él, dejando paso a los jóvenes. Comprenderá, comandante, que mi informe a todos los efectos debe ser frío e imparcial. Lo comprendo perfectamente. Aún así hay que completarlo. Debo inspeccionar el resto del cuartel. Tendré mucho gusto en acompañarle. Señora. No se preocupe usted, doña Angelita. Sucio, desordenado. Francamente, esto es una pociga. ¿Le parece a usted, teniente, que esto es un cuartel? Hombre, por Dios. ¡Alto ahí! Por fin encuentro algo en perfecto estado de revista. Con su permiso. ¡Alto! Vamos a ver. Explícame, ¿qué haces tú en una dependencia militar? Traigo la ropa para doña Angelita. ¿Sí? ¿Nombre y filiación? Fermín a Martín, para servirle. ¿Y edad? Vera, tengo que llevar esta ropa... Permítame. Teniente, hágase este cargo. Que se haga usted cargo, ¿entiende? Mi comandante, a mí esto de la inspección me suena a trampa. ¿A trampa de qué? De Urquiza, que parece que usted no lo conoce. ¿Pero qué dice usted, sargento? Pero, por Dios, mi comandante, el abandono, el desorden, la falta de ensayos y todo bajo el mando de Urquiza. En este cuartel mando yo, Pérez. A la orden, mi sargento. Preparado a los voluntarios. Muy bien, muy bien. A la orden, mi comandante. Preparado a los voluntarios. Dime, muchachita, ¿has estado alguna vez en la capital? Mi coronel, preparado a los voluntarios. ¿Qué voluntarios, comandante? Ah, sí, los voluntarios. Bueno, yo... Déjelo, comandante, déjelo. Ya he oído suficiente. No sé qué pasa, mi coronel. No sé qué tienen hoy estos chicos. Una resaca de caballo. Y falta de ensayo, macho. Vamos a ocuparnos del papeleo. Supongo que querrá dejarlo todo en orden antes de irse. ¿Qué dice este tío? Van a echar al comandante. ¡Quién ha mandado romper filas! Jeremías, hay que hacer algo. ¿Y qué coño quieres que haga? Una emboscada. Cuando salga del pueblo, no lo cargamos. Pues para eso haría falta saber tirar. Yo sé. Calla, burro. ¡Tropo filas! ¡Eh! Adiós, Argento. Adiós, Hermina. Morales. Sí, sí, sí. Que sí, que tenía razón. ¿Yo? ¿En qué? Anda, viene. ¡Sanche, vete! ¡Pero cojo el fusil! ¿No quedan huevos? Bueno, eso... Eso lo dirás tú. Muy gracioso, pero te has comido todos los huevos que había. Bueno, pues a ver qué hacemos, porque yo tengo mucho desgaste. Alfonsito, hijo, dado que lo del desgaste es mutuo, ¿no te parecería mejor descansar un ratito? ¿Cinco minutos? Hombre, yo pensaba en dos o tres semanas. Bien. ¿Y tu negocio se va a la quiebra? Bueno, eso es asunto mío. ¿Y en mí? ¿Has pensado en mí? Jesús. ¿En que mi vida está rodeada de peligros? ¿Que vivo en el filo de la navaja? ¿Que el beso que no me des ahora tal vez no me lo des nunca? Bueno, si se trata de un beso... No es cuestión de cantidades, sino de compañerismo, de solidaridad, de calor humano, de comprensión hacia un pobre perseguido. Era una palabra... ...de humanidad. O sea, de ñacañaca. Sí. Pero... ...un ñacañaca muy humanitario. No sabéis lo que siento de interrumpiros. Coño, pero bueno, ¿aquí es que entra cualquiera o qué? Pues más bien, sí. Bueno, habrá una intimidad, un respeto al turno, vamos, digo yo. Pero en otra ocasión te contestaría algo gracioso, pero no tengo tiempo. Andando. ¿A dónde me lleváis? A ti a ningún sitio. A la señorita. Sánchez, despega a los ejecutantes. Hombre, me vendrá bien descansar un ratito. Gracias. Bueno, y mientras tanto, ¿qué hago yo aquí solo? Pues... ¡Guarro! Sánchez, me avergüenzo de ti. Venga, vamos. ¡Vamos! Pues sí que... Asunción, Asunción, ¿qué ha pasado? Ay, déjele, Endoiro, déje, que a usted no le importa. Yo soy la autoridad, te han atacado. Que no, hombre, que me suelte le digo. Está histérica, mi cabo, déjeme a mí. ¿Histérica y yo? ¡Joder! Bueno, vamos, vamos, cálmate. ¿Qué ha sido? ¡Endoiro! Sargento Pérez. Tenga cuidado, mi cabo. Puede ser una rebelión militar. ¿Otra? Déjenla y vengan para acá. ¡Vamos, Endoiro! No, no. Vengan ustedes aquí, que hay que aclarar esto. En coche, en coche. ¡Que venga, coño! Venga por ellos. Vamos. Venga por ellos, a por ellos. Venga. ¡Alta la guardia civil! Venga, venga. ¿Pero qué hacen, coño? Es que se la están buscando, ¿eh? Ahora se nos pica el sargento. Venga, vamos. ¡Mientras un ultraje! ¡Date preso! Vale, me doy preso, pero ahí, ahí está. ¡Venga la guardia civil! ¡Soldado, la petaca! ¡Soldado, la petaca! ¡Soldado, la petaca! Muchas gracias. Es usted muy galante. Créame que ha sido un placer. Se siente usted mejor. ¡Ay! ¡Ay, no! Si tuviera, sales de la milagrosa. Pero claro, la botica está en Valdiotero. No se preocupe, no se preocupe, la ha tembrado usted. ¡Soldado! Ya lo ha oído. A sus órdenes, coronel. Y ahora, permítame acompañarla. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo se va a molestar a usted? No, por favor, en estas condiciones no puedo dejarla a usted sola. Por favor. Leche, leche, leche. ¡Azol! ¡Azol! ¡Eh! ¡Alto ahí! ¿Es a mí? Es a usted. No se puede pasar. ¿Por qué? Orden de la autoridad militar. ¿Y por qué? Las órdenes militares no se explican, se cumplen, ¿estamos? Las cumplirán los quintos, yo ya soy mayor para eso. Bueno, por razón de más. No está en edad de venir por aquí de picos partos. Mira, a mí, déjame de mí, es que tengo una ofrenda. ¡Que no se pasa, coño! ¡Que tengo una necesidad, hombre! Bueno, pues te vas al río y te das un bañito, que ahora el agua está fresquita. ¡Hala! Vosotros sí que sois una fresco, sí. Ni que se fuese a agotar la mercancía. ¡Hala! ¡Fuera! ¡Fuera! En eso de la mercancía tienes razón, ¿eh? ¡Ay, Asunción, chiquilla! ¡Me has dejado de piedra! Me parece que ya no. Oye, tienes que venirte conmigo a la capital enseguida. Imposible. Me debo a mis tierras, a mi ganado. Pero, mujer, es que no te aburres en un pueblo hecho como este. Mucho. Menos mal que tú volverás a verme. Pues no lo sé, porque tengo tantas inspecciones. Pues inspecciona el cuartel del pueblo. Pero sí lo acabo de hacer. ¿Y eso quién lo sabe? ¿Dices que te olvidaste algo? Pues mira, no es mala idea. Claro. Yo me guardo el informe. Haz lo que sea, pero necesito volver a verte. Eres tan viril, tan hombre. Pero, ¿qué dices? Si esto no ha sido nada, yo... Oye, ¿tienes gramola? ¿Gramola? Sí, pero no entiendo. Pues verás, la próxima vez que venga, traeré un disco. Y entonces te enterarás de lo que es la virilidad. Uy, no me asusten. No será demasiado para mí. Oye, ¿dónde vas? A traerte una copita. Ah, me parece buena idea. Pero que sea algo muy fuerte. Digno de ti, hombretón. Ya verás, la próxima vez. Esto no es nada. Me estás excitando, mi vida. También habrá que podar las ramas secas. Oh, una gran idea, mi teniente. Menos que vaya punta. Y apúntale tres guardias a ese vago, para que aprenda. Linares, te estás pasando con la interpretación. Pero lo tengo contentito, ¿o no? Hombre, mejor pelota que tú no lo va a encontrar. Pues entonces, chúpate las guardias y no protestes. Mi teniente. Lo de hacerme cabo. Ahora no, Linares. Cuando te llegue el nombramiento. Y aquí, ¿qué pasa? ¿Es que estamos dormidos? ¿Toda la mañana para medio patio? Es que, mi teniente... Cabo Sánchez, no replique a un superior. Seguimos como siempre, sargento. Encima de vagos, respondones. Es muy difícil meterlos en cintura, mi teniente. Hay mucha pereza acumulada. En fin, alguna mejora se va notando. Y más que se notará, se lo garantizo, mi teniente. Está bien, sargento. Sígase. Le veo en el buen camino. Lo estamos intentando, mi teniente. Usted, cabo, me hace una semana de cocina. Pero, mi teniente... Dos semanas de cocina, Cabo Sánchez. ¿Pero? Dos semanas de cocina. A mí... La verdad es que todo esto no me convence nada. Ni a mí. El sargento está hecho un cabrón. ¿Qué es para seguir la corriente, Orquiza? Que no os enteráis. Yo lo que sé es que nos tiene baldaos. Muy lógico. Forma parte del plan. Déjate de planes morales. Pérez quiere estar a bien con el nuevo jefe y punto. No, si yo lo comprendo. Y yo. Pero que no nos cuente Camelo. Bueno, bueno, bueno. Antes, pensad lo que queráis. No, no. Dínoslo tú. ¿Cuál es el famoso plan? El plan es el siguiente. Uno. Aquí se hace lo que yo diga. Y dos. El que no lo haga, le cuelgo por los huevos de lo alto del pino. ¿Se entiende? Bastante bien, mi sargento. Mejor. Mejor. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Que estás de vacaciones? Me ha tocado limpiar los pollos. ¿Y qué? ¿Qué le da asco al chico? ¿Cómo es tan fino? Tiene a tu padre. Una ronda que los limpia en diez minutos. Cinco rondas. Hecho. ¿Cómo se limpian? Nada, pues muy fácil. Le metes la mano por el culo y cuando no te salgo para tirar, agarras, tiras y voilà. ¿A dónde vas, hombre? El tigre de Balasia. Tenemos rondas para una semana. ¿Y el aperitivo, Morales? Es que sí, tú. Pero qué mamón eres. Charito, Charito. ¿Qué quieres, camarada? No, yo nada. Pero el teniente te anda buscando. Ah, ¿y por dónde me anda buscando? Por ahí. Entonces me voy por aquí. Está de pesado. ¿Ah, sí? ¿Con eso de qué va a mandar? Te lo ha contado. Lleva un par de semanas que no habla de otra cosa. Un par de semanas, ¿eh? Así que no soy tan mal pensado. ¿Cómo? No, no nada. Que lo tenía todo planeado punto por punto. Menudo cabrito. Sargento, no está bien hablar así de un superior. Bueno, pues entonces, menudo señor cabrón. Charito, ¿a ti te gustaría ver a Bonafé destituido? No, no. Me parece bien que ascienda Orquiza, pero respetando el escalafón. Ya. En la Nueva España se respetan las canas, sargento. O sea que si pudieras ayudar al comandante... Daría un paso al frente, por supuesto. ¿Te tomo la palabra? Camarada. Comandante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Deseaba algo, mi teniente? ¡Felicitarle, sargento! ¡Felicitarle! ¡Muchas gracias, mi teniente! ¡Pero dígame! ¡Diga, dígame! Esta pieza parece dominada, ¿no sería mejor otra? No se crea, mi teniente, oye usted esos remoles flojos, ¿no? Sí, remoles sí que tiene, sí. Esto hay que machacarlo, mi teniente, se lo digo yo. ¿Quiere usted seguir un poquito? Bueno, pues... ¡Siga, siga! ¡Vamos! Escandaloso, totalmente escandaloso. ¿Pero entonces son ciertos esos rumores? Me temo que sí, doña Mercedes. No puede ser. ¿Cómo me voy a quedar yo sin mi mejor amiga? Merceditas, con lo bien que os habéis portado siempre con nosotros. Es intolerable que se le lleven a usted, mi comandante. Es ley de vida, don Sebastián. Y encima que nos dejen aquí a la banda. ¡Hombre, papá! Tú no te metas, niña. Eh, querido Leónidas, puedo llamarle Leónidas. A buenas horas, mangas verdes. Tú no te metas, mujer. Como alcalde que soy, le prometo que voy a mover todos los hilos para evitar semejante desafuero. No, 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 no. De favores, nada. Bueno, si no se trata de ningún favor. Es conectar con unos contactos que tengo en Burgos para que por lo menos la banda se vaya con usted. Pues le estoy muy agradecido y me deja emocionado, pero no puedo consentirlo. Piénselo, comandante. ¿Para qué estamos los amigos si no? Piénsalo, Leónidas. Los chicos le quieren un montón. Los chicos. Niña, qué confianzas. Imposible, señoras. Un bonafé jamás se ha gozado de prebendas que no haya obtenido limpiamente con la espada o la batuta. Así es que no vuelvan a insistir. En ese caso, no insistiré. Bien, 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 bien. Hermosa mañana, eh, compañeros. No sé qué tiene de hermosa. Las aguas van volviendo a su cauce. O sea, que están a punto de ahogarnos a todos. El comandante Bonafé no se entera de nada. Pero el cielo va a derrumbarse sobre su cabeza. Y como demostración de que en este mundo siempre ganan los buenos, vuestro querido Teniente Urquiza está a punto de conseguir su objetivo. Que consiste en tenernos a todos jodidos durante los próximos 300 años. Y os preguntaréis, ¿qué es lo que va a evitar esta tragedia? ¡Vuestra virilidad! ¡Virilidad! ¿Lo entendéis? Ni palabra. Ya. No, pero lo intentamos, eh. Lo intentamos. Bien. No importa. Los puñeteros voluntarios van saliendo puñeteramente bien. Así que si hoy os quedan lo suficientemente viriles, aquí volverá a reinar la paz, la armonía, y sobre todo, atentos, sobre todo... Bonafé. Ya. ¿Y qué pasa con nuestro querido Teniente Urquiza? Porque algo tendrá que decir de todo esto. Agustín. Del querido Teniente Urquiza. Se están ocupando en estos momentos. De verdad que me has dado una sorpresa, camarada. Espero que agradable. Agradable es decir muy poco. Divina. Espléndida. No será para tanta. Nunca una mujer tan encantadora me había sacado del cuartel. Así. Delante de todos mis hombres. ¿Y menos encantadora? Pues la verdad es que tampoco. Solo te ha faltado hacerme marcar el paso. Ay, me apetecía pasear. Hace un día precioso. ¿No te pareciera mal que ensayen sin ti? A ver, me parece perfecto. Los oyes. Los tengo dominados. Pero ahora... estoy deseando obedecer. ¿Ah, sí? Entonces quita esa mano, camarada. Qué dura eres, camarada. Qué carácter tan fascinante. Deberías aspirar a puestos más altos. No tengo esas ambiciones. Pues hay que tenerlas, camarada. Hay que tenerlas. Ya sé que a ti no te faltan. Uno hace lo que puede. Vaya, el pilón de los deseos. ¿El qué? Ah, sí, sí. El pilón de los deseos. Aquí, en las profundidades de este fango, se esconden mis aspiraciones más queridas. Lo que se esconde es tu duro. Qué menudo disgusto te llevaste. Por Dios, disgusto ninguno. Es más, voy a arriesgar otra moneda para desear la pronta derrota del comunismo masón y liberal. Me parece muy... Camarada. ¿Qué? Tiene ¿No para pedirse? J measures una peseta. Más, A la orden de usted, mi comandante. Descansa, hijo. Mi comandante, ¿le necesitamos a usted? ¿A mí? Sí, es que esta pieza no nos sale. ¿Cómo que no? Sí suena muy bien. Pero creemos que suene perfecto, mi comandante. Y para eso nos tiene que dirigir usted. ¿Y Urquiza y Pérez? No está mi comandante. ¿Mi comandante? Su batuta. Pero si yo ya no voy a dirigirlo. Razón de más, mi comandante. ¿No le parece? Claro. Cuidado, mi comandante, cuidado. Ya está. Venga. Y sobre todo, no lo olvidéis. Cuando pasa la infantería española, tiene que temblar la tierra. ¡A la orden de usted, mi coronel! ¿Pero qué pretende, sargento? ¿Que le mate su propio ejército? No, no le he visto, mi coronel. Pero mi chofer a usted sí, gracias a Dios. Será para mí un honor guiarle al cuartel. ¿Pero quién le ha dicho a usted que yo voy al cuartel? Bueno, yo supuse que para completar la inspección... La inspección está más que completada, sargento. Por supuesto. ¿Pero no escucha, Usía? ¿Pero eso es su banda? En este pueblo no hay otra, mi coronel. Los voluntarios, eso sí que es música. Y creo que puedo dedicarle unos minutos. Será un honor acompañarle, mi coronel. ¡Acuartel! ¡Acuartel! Vaya, vaya, esto sí que es otra cosa. Aquí sí que hay marcial entusiasmo y virilidad. ¿Verdad que sí? ¿Se nota la mano del comandante? ¡El patio está impecable! Sargento, sí que ha cambiado ese hombre. ¿Cambio? No, en absoluto, mi coronel. El comandante Bonafé es el mejor músico del ejército y uno de los mejores de España. Si me permite una opinión, mi coronel. Sí, puede ser. Pero también hay que saber mandar, sargento. Pero es que el comandante no estaba al mando cuando Usia hizo la inspección. ¿No, no? No. Llevaba diez días enfermo y el cuartel estaba al mando del teniente Urquiza. Pues no me dijo nada. Es que el comandante da siempre la cara por sus hombres, mi coronel. Como debería ser. Como deberían ser todos los oficiales, sargento. Bien, muy bien. Brillante, comandante. Realmente brillante. Caramba, mi coronel. Quiero decir, a la orden de Usia. ¿Me debe usted una explicación? Yo, pues... Y yo a usted una excusa. ¡Soldado! Esto era mi informe. Pero no lo había entregado. No, porque pensé que había algo raro. Intuición militar. ¿Comprende? Por eso decidí volver y darle otra oportunidad. Le aseguro que mi próximo informe será favorabilísimo. Vaya. Vaya. Pero, ¿por qué no me dijo usted que estuvo alejado del mando? Yo... No, no diga más, comandante. No diga más. Su actitud le honra. A ver... ¿Dónde está...? ¿Dónde está ese teniente...? No. El hombre de los informes. ¿Informes, mi coronel? Ese teniente... Sí, es celiante que quería utilizarme. Teniente Urquiza. A la orden de usía, mi coronel. ¡Ah! Ese. El honor, la lealtad, el compañerismo, la virilidad. Espero que estas palabras le suenen a algo. Son palabras que deben sonar a todo militar. Y sobre todas, la honradez. Porque la milicia es una religión de hombres honrados. ¿Entendido, teniente? Porque yo no critico la ambición, teniente. Critico el enredo, la mentira. La maniobra a espaldas del compañero de armar. Me parece que ya sé lo que voy a hacer con usted. Un hombre de su iniciativa. Sería muy apreciado en primera línea. ¡Dese por enviado al frente! Al frente. Mi coronel. Sí. Allí vería colmada sus ansias de promoción. Te aseguro que se puede llegar a lo más alto. En cuestión de segundo. Perdone, mi coronel. Pero el teniente Urquiza es músico. Y aquí le necesitamos. Pero es que va usted a interceder por él. Es un buen oficial. Quizá su celo le haya llevado un poquito lejos. ¡Ay, comandante Buenafé! Le gana usted bien su apellido. Con su permiso, mi coronel. Rosario Vázquez de los Palacios. Delegada de la sección femenina. Señorita. Desde luego, Leónidas. ¿Qué quieres, hija? No soporto que manden a nadie a esa escalechina. El teniente Urquiza puede ser muy útil aquí. Sí, sí. Ya... Ya veo. No me interprete mal. Su sobrada experiencia militar puede resultar utilísima. Al modesto grano que estoy aportando a la gran empresa de Falange. ¿En serio? El alumbramiento de una nueva España, mi coronel. Bueno, bueno. Ustedes verán. Entonces, lo dejo a su cargo, señorita. Camarada, por favor. No. Camarada. Pero le aseguro que le preguntaré cómo se ha portado. ¿Estamos, teniente? Sí, mi coronel. ¡A la orden de usía, mi coronel! ¿No le decía que siempre acaban ganando los buenos? ¿Se quedará usted a comer? Es usted muy amable, señora. Pero... Aún hay todavía mucho que inspeccionar. ¡A la orden de usía, señorita! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Izquierda! ¡Mirad, el limpo de los bocos ahí sí! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Más frío, más marcialidad! Tienen buena planta, ¿eh? Un poco tiernos para mi gusto. Meña. ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Izquierda! 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 ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda, derecha, izquierda! ¡Izquierda, derecha, izquierda! Son buenos, ¿verdad? Sí, pero luego crecen y se hacen gorilas. ¡Donda, ven acá, tonto! ¡Oye, oye! Pero bueno, esto no lo invita. Invito yo. ¿Y tú dónde has sacado un duro? A ver, confiesa, te mando con las flechas. Vamos, Javier, a buenas horas le quieres enderezar a este. Fede, ¿tú quieres merendar? Pues hombre, claro. Pues entonces no preguntes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!